En the island of Jamaica, everybody loves bananas Te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Una chavaca me dijo, que es sufría de soledad Yo que conozco el remedio, yo pues iba un talismán Pregunto cómo se baila, con mucha preocupación Y ya le di su besito, y la fiesta comenzó Y ya le di su besito, y la fiesta comenzó Turn up the music You're gonna like it Banana, pap, pap, banana, nice, nice Banana nice, banana be, banana long Banana nice, banana sweet I call me carabobina, carabobine, it's been to carabobina, carabobine Bobine ma bovine 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 Yo tengo una bolita que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañaste corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser conmigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Ladies with an attitude Tell us that we're in the mood Don't you stand there, let's get to it Strike a pose, there's nothing to it Go, go, go